Por eso intenté decirte, pero como no me vas a hablar y te van mis madres, entonces no me escuchas. O sea, tu problema... Por eso ya lo sabemos. ¿Te das cuenta? O sea, tu problema... Es que todo se me conjunta. Me conjunta con mis madres. No, si parás. ¿Qué es mi conjuntivitis? Para si nos juntamos más, mira. Nos conjuntamos más en lo que decimos. Me queda claro que no nada más te faltan ojos, te faltan oídos también, güey. O sea, no, bueno. No, eso sí tengo, pero me hago pendeja. ¡Ah, pa' lejos, por favor! ¡Bravo! 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 ¿Saben que vamos a quitar la silla si nos quedamos parados o cómo? Porque si vamos a caber, somos 5 horas. Bueno, yo les hablo desde acá abajo porque yo ni la veo si me paro. Hazte para allá. Hazte para allá. Acomodemos el set. Aquí. Ay, ¿saben qué es lo que nos acomoda? Nos lo acomodamos. Este, nos vamos a ir a comerciales en conjuntivitis. Todos. Sí. Las comunidades cristianas y delán monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual Te esperamos Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacey I'm Dr. Stacey Cooper, I'm the author of Heal Your Health and I have a special offer for you I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan Which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside Before signs and symptoms show up To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez And the program El Blando and Tere Mojeras, Talking Between Women And this way you will receive $50 off Hi, my name is Vicky Chapari, I'm a realtor and I have the chance to meet families every day And help them And help them For me it's really important to know my client and know the expectations that they need And building a relationship, a friendship Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions And even emotional So it's so important to know each other and to trust each other And we start working together To my client I have a wonderful group of professionals that I work with As a lawyer, mortgage broker, home stationing, painters And I love to provide the information to my clients as well And I love to provide the information to my clients as well Regresamos, estamos otra vez con nuestros invitados especiales Hoy en esta tarde, el ballet folclórico de Veracruz El maestro Ángel Ciro Silvestre García Pinche nombre largo, me cae O sea, le dieron en la madre al profesor A veces le corto el García Pero como dicen, tengo madre, entonces tengo que ponérselo Todavía tengo Qué bueno Aunque algunos dicen que no Qué bueno Mi mamá debe haber tenido mucho tiempo para pensar en tanto nombre ¿No? Mucho tiempo libre Y Gustavo Montero Montero es mi madre Porque también tiene madre También tiene madre Son afortunados, eh Aquí no tienen madre porque no Son afortunados Oye, vinieron de mi ciudad Aunque boca, pero sí se los puse Se vinieron un chingo y todos al mismo tiempo ¿En serio? Todos al mismito tiempo Veintinueve personas Del ballet folclórico de Veracruz Sí ¿Cierto? Sí ¿Y cómo lo hicieron? O sea, se contrataron su propio avión Este, privado ¿Cómo se le hace para hacer eso? O sea, debe ser una producción muy complicada Pues no, no tanto Si cada quien se paga su pasaje es facilísimo ¿No contrataron este servicio VIP? Su propio jet, ni nada de eso No, no, no Para nada, lo dejamos Se le había punchado la llanta Al jet Al jet Los jets Era bajo los jets, yo creo Sí, por supuesto Entonces Bueno, pues nos visitan nuestros amigos desde Veracruz Gracias a la Casa Cultural Mexicana Que nos organizó todo este evento para el Festival de Cielito Lindo Fest El pasado sábado se presentaron en el Harbourfront Theatre Y estuvo padrísimo La verdad es que yo me divertí mucho Sí, sí, te gustó Sí, la verdad es que estuvo muy divertido Yo, aparte de que me sentí muy orgullosa de ver el espectáculo que traen Además me divertí con la Catrina La Catrina es espectacular Hoy se nos perdió, ¿verdad? Hoy se nos perdió Venimos llegando de las cataratas del Niagaran Porque ahora es una visita obligada Mañana ya nos vamos Y, eh, quién sabe dónde quedó Se me hace que ¿Será que está muerto o anda de parranda? Anda de parranda, anda nadando yo creo Porque Seguramente La quisimos dejar por un momento A la, a la, a la Catrina ¿Y tú qué haces? Soy bailarín Pero no haces Eso sí Eso Ah, pues sí Pero Un intento de eso Bailas, pero ¿qué tipo de baile? ¿Puro zapateado? No, desde luego, este También hay danzas Nosotros, este Proyectamos también un poco de contemporáneo Lo unimos Entonces, este Pues hacemos parte del espectáculo Pero más que nada Viene siendo Ese tipo de zapateado Mexicano Que, pues Muchas personas conozcan ¿Zapateado contemporáneo? No Entonces no entendía A ver, otra vez Ok, este Zapateado Eh, dentro de las danzas también Tenemos un poco de ¿Pero sí se llama zapateado? Sí, sí ¿O no más yo le estamos diciendo así? Zapateado Zapateado Así se llama zapateado A ver, profesor Instruyanos Sí, está bien Lo que pasa es que Él se refiere porque Hemos hecho también de cosas Con la orquesta de música popular De nuestra ciudad Con la banda sinfónica Y hemos hecho El Guapanco de Moncay En donde mezclamos Algunos movimientos de danza contemporáneo Y por supuesto Con todos los bailes folclóricos Veracruzano ¿Todo es de Veracruz? ¿O presentamos? No, no, no Bueno, bueno, si te fijaste Nuestro programa Que para los que se lo hayan perdido Y tuvieron que haber ido ¿Verdad? Pues estamos celebrando Día de Muertos En verano De verdad Sí, hubo gente que nos preguntó Que por qué había Día de Muertos En verano Si el Día de Muertos Es en noviembre ¿Por qué? Bueno Básicamente porque Es un programa Que queríamos mostrarlo Aunque no fuera la época No queríamos mostrarlo Porque hay mucha gente Que no lo entiende En realidad El Día de Muertos Mexicano ¿No? O sea Sí va a los festejos Y ve a las Catrinas Y todo lo demás Pero no entiende las costumbres Y eso es lo que tratamos De traer esta vez No sé Si a ti te pareció o no También Pero eso En cualquier país Bueno, sí Eso se da En todas las culturas En todos los países Eso de De hacerse medio Medio pendejo Este Se da en todos lados Pero en realidad La muerte En los mexicanos Nos burlamos de la muerte O sea Nos la comemos En las calaveritas De chocolate O de azúcar ¿No? ¿Y de dónde son Las calaveritas de azúcar? En todo México Hay una feria muy importante De la Alfeñique En México ¿Dónde será ese lugar? Ah, sí Toluca Creo que se llama La ciudad de Toluca Existe la feria De la Alfeñique Algún día tienen que ir A la ciudad de Toluca No es que yo quiera Hablar bien de esa ciudad Pero Dicen que la mejor feria De la Alfeñique Está en la ciudad de Toluca ¿Usted sabía eso? No, no sabía Ah, sí La feria de la Alfeñique De hecho hay un museo De la Alfeñique En la ciudad de Toluca Bueno, ya no voy a decir Nada de Toluca Ok ¿Tú eres de Toluca? Adivinen Ah, ok, ya Y arriba de Toluca Bueno, será para eso Yo soy de la tierra Del chorizo Y de los diablos rojos Este, centro del universo Ombligo del mundo Capital de altura Sí, eso es lo que Toluca la bella Eso es lo que dicen Los toluqueños ¿Verdad? Sí Solamente ellos lo creen ¿Qué pueden decir de Veracruz? A ver, platíquenlo usted No, no, no De Veracruz nada ¿Verdad? No, no podemos decir nada O sea, ya somos chingones Ya no se falta decir nada Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Y si Dios lo sabe ¿Para qué qué hacemos? Por eso dejamos que los toluqueños hablen ¿Verdad? Sí, claro Es lo único que nos queda Sí Pura lengua Claro O sea, no estoy hablando No, no, no Porque sí No, yo me imagino que Mi marido se debe Ya con su tabla Pero Mi marido Este, te lo puede Sí, sí Te lo puede firmar Sí, sí Me imagino Me imagino Firmado de notario Este, sí Sí Algún día le preguntaremos Pero los jarochos ¿Qué es lo representativo De Veracruz? Platíquenos usted Bueno, yo creo que todo el mundo Lo conoce la bamba Todo el mundo relaciona a Veracruz con la bamba Y la bamba además es como Se ha americanizado, ¿no? Ya Lo que pasa es que internacionalmente fue Richie Valens Sí Quien al hacer este arreglo con rock and roll Pues lo promovió mundialmente Para bailar la bamba Sí, hay mucha gente que no conoce la versión original Solamente conoce la de Richie Valens Que es una versión rockera Pero pues también muy opinada Pero pues esto que ha hecho que De la vuelta al mundo En su momento yo creo que no nada más Le abrió las puertas a Veracruz Le abrió las puertas a muchos latinos, ¿no? Sí En una época muy importante Y el que haya triunfado Lástima que tan joven también murió Pero yo ¿Se murió? Pues en un avionazo ¡Eh! Como Pedro Infante Igual Así No hay que ser exitoso Ni que lo conozcan a uno Porque no te vas a hacer el avionazo Ya ven Nosotros por eso nos gusta vivir en el anónimo Exacto No nos vean Por eso es lo mejor que pedir en el avionazo No, yo no voy a querer que me den el avionazo No, yo no Me gusta seguir vivita y coleando La verdad no tengo ganas de que me den el avionazo Déjame saludar a la gente que nos está viendo en este momento Este, Julieta Juárez O sea, Julieta Juárez es tan fan Que a pesar de que está aquí en el estudio Nos está viendo en vivo Ay, qué bueno, perfecto Ay, por favor, ven y trae tu teléfono a la cámara Para que la gente lo vea A ella le pasamos una lana Para que nos suba las vistas en Facebook y en Instagram Y mire usted Mire usted Aquí está Le pasamos una lana A ella y a su esposo Francisco Nos ponen en el iPad Nos ponen en el celular Nos ponen en la computadora Y así nos suben los likes en las redes sociales Pero bueno, este Así que si a usted le interesa ganarse una lana No nos contacten No tenemos dinero No hacen por buena gente Bueno, ok También le saludamos a Klet Klet A Alex, a Alejandra Que tiene un programa nuevo Aquí en 2 en línea TV A Ileana, nuestra amiga Ileana Puros amigos, ¿no? Pura gente que nos hace Que la hacen de paleros aquí con nosotros Odette está con nosotros Francisco Bernes Ahí habíamos dicho que también le pasamos una lana Este Claudia Francis Que también adoramos a Claudia Francis ¿A quién le están pasando esto? Carina me llega Carina, Carina Gómez Ya se dieron cuenta cómo no O sea, no me deja hablar Le vale Tú estás hablando Tú estás hablando Pero tú estás allá Pero tú estás allá Y me das la río Si quieren La dejamos que regrese Acá No, porque nos interrumpes Nos interrumpes Diciendo que le tiene Cuando estuvo acá Se valió madre Si no dijo nada O sea, ya tuvo su chance Ya tuvo su oportunidad Y la desaprovechó Pero bueno, ya O sea, la gente que nos está viendo Muchas gracias Francisco Bernes También Ana Está en línea Yo estoy en línea Ah, chinga Pues salúdame Ah, ok Otra Ana Salúdame Aprovecha y salúdame Y ahí te dejo hablar Francisco, no te estamos exhibiendo Tú eres exhibicionista Nada más porque sí Es que dice que lo estamos exhibiendo Pero no, él ya es así Exhibicionista Y hablando de exhibiciones Entonces regresamos A lo que presentaron Aquí en este Se fueron a Niágara ¿Qué tal les fue en las cataratas? Bien ¿También ahí zapatearon? No, no, no Nada más pudimos a mojarnos ¿Se subieron al barquito? Al barquito, claro Bien pinche caro, ¿verdad? Dispensable, bien Pero todo, ¿no? Bueno, al mexicano Todo le parece caro aquí Y también a los canadienses ¿Ah, sí? Sí Eso de todas maneras Este, no se quita Todo es caro aquí Para los mexicanos Para los canadienses Para los colombianos Para los que sean Para todos Para todos es muy caro Sí Hay mucha gente que piensa Que uno viene aquí Y ya recoge Este, las monedas con pala Y los billetes de los árboles Bueno, esa es la mentalidad De todos los mexicanos O sea, mexicano que sale al extranjero Es porque va a hacer dinero, ¿no? Y gana los miles y millones Que no se han ido a las fuentes A recoger las moneditas Que la gente va tirando Ah Buena idea Vamos a empezar a hacer eso ¿A qué no? Vamos a empezar a hacer eso Pero el problema es que uno llega aquí De todos modos Total De todos los demás Una vez Si salga un día Ojalá que sí se le cumpla Que sí se le cumpla Entonces Efectivamente Pregúntenle a la Casa Cultural Mexicana También tienen que chambearle También me tienen que chingar O sea Todos le venimos aquí O sea, se trabaja aquí y en China ¿Y ustedes se dedican nada más al zapateado? ¿O a qué más se dedican? Yo por mi parte soy también estudiante Ok ¿Se hace que se hace? Sí Es lo que dice ¿Qué estás estudiando? Bueno, algo Algo de intento al menos, ¿no? Se esfuerza Nos esforzamos Para que lo sigan manteniendo sus papás ¿Te mantienes para acá? Sí Ah, sí Se esfuerza para que lo mantengan sus papás ¿Qué estudias? Pedagogía Ah Va a ser maestro Va a ser pedago Pedagogo Pedagogo Por la peda Y luego gogo Pero a ver No se va de gogo Pedagogo Claro Sí, borracho a gogo Exacto Sí, pero peda para los cuates Porque borracho se oye muy bien ¿En la carrera o no son pedagogo? Sí, ya, desde el renombre de pedagogía Ahí lo tienen Fondo, 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 fondo ¿Qué es un pedagogo? ¿Y en serio? ¿En serio? Bueno, un pedagogo Como No es cierto, en serio No, no es cierto Sí, sí, sí Vamos a ver Entonces Bueno Puede ser un docente Él tiene, puede Tiene mucho campo laboral Puede también administrar Perdón ¿Se puede ser decente y ser pedo también? Claro Y luego también Porque dijiste, ¿no? Que se tiene que ser gente decente Docente Ah, docente Ah, yo pensé que decente Dos veces Cente Docente Docente Ok, puede ser docente Docente pero también borracho Ah, al mismo tiempo Claro Digo, a los lunes por ejemplo es tan decente, que los lunes no toman Esos son los albañiles No No quiere romper tan rápido la semana Entonces sí es educado y sí es decente Por eso Es un borracho decente Es un borracho decente Profesor, ¿usted también es borracho decente? Claro No lo digo Soy egresado de la Escuela Nacional de Maestros Ok Así que sí soy también docente O bueno, fui docente, me acabo de jubilar Si conocen un trabajo por ahí, por favor Pero si se acaba de jubilar, ¿por qué está buscando trabajo? Porque la jubilación no alcanza Ah Pero ya me jubilé para descansar y voy a trabajar en otra cosa Pero lo vemos trabajando aquí No, sí, la verdad es que he dedicado parte de mi vida a la danza O es amor al arte Es amor al arte Este grupo lo fundé en 1990 ¿Usted lo fundó? Sí Ok Lo fundé en 1990 Y ahora que me jubilé, dije, bueno, pues de todos modos regreso a esta escuela Porque la había dejado un tiempo Lo dejé nueve años por otro tipo de dirección artística de otro grupo Porque tiene que trabajar para comer, ¿verdad? Sí Pero estaría excelente la siguiente etapa, por ejemplo, para una escuela de baile En México Aquí hay una escuela de baile Oh, no, sí, pero él Ah, en México Ah, bueno, no, lo que pasa es que este es una escuela en una escuela de artes Este ballet es un grupo en una escuela de artes ¿Me estoy subiendo en ti? Ay, perdón No, estoy, sí No, está bien, pero Con trabajo Con trabajo Con trabajo Con trabajo Pero ya van tres rodillazos que me meten No, no estoy tratando de acercarme O sea, está muy jovencito Y yo soy casada No, pues yo también soy decente Sí, lo sé, pero los rodillazos no tienen nada que ver con la decencia Es que no va a bailar para mañana Es que nada más no veo que se rime Que se rime Y yo digo, bueno, yo tengo más espacio con permiso Entonces, yo también me río Yo me acomodo ¿Pero en qué estábamos? En que usted fundó la escuela en 19... Perdón, el ballet El grupo, el grupo Es una escuela muy antigua Tiene más de 130 años en Jalapa Es una escuela de artes y oficios Que fue fundó, gracias Me conservo La fundó Porfirio Díaz Bueno, es que Porfirio Díaz le gustaba el arte, ¿verdad? Sí Él era... Y afrancesado Afrancesado, sí, es un edificio así También medio afrentado de sus... Entonces, por eso nos quería meter otra... Otro tipo de cultura Nos quería hacer popós Todos los días Y fifís Sí, ajá A la mejor fue el que trajo la onda fifí Sí Creo que él nos quería hacer medio fifís Sí Se tardó 30 años y no lo logró O sea, no tenemos esperanza, güey Por eso quería quedarse más tiempo Sí, 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 sí Pero pues ahí viene alguien que a lo mejor sí Bueno, mira, no me voy a meter en esos asuntos Porque asomamos el penacho y lo sacamos rápido Sí, sí Pero además a mí me gustan los penachos Por cierto que en el... En el... En la presentación que ustedes tuvieron Este... En el Cielito Lindo Fest De la Casa Cultural Mexicana Vimos unos penachos preciosos ¿Quién hace esos penachos? Normalmente los alumnos Parte de la capacitación de danza de la escuela El ballet es un... Es un ballet que ensaya después de que se dan las clases de capacitación a los alumnos Y en la capacitación se les da vestuario Como tienen que hacer vestuario y como la utilería En este caso los penaches la consideramos utilería Y entonces lo hicieron los alumnos Algunas generaciones Sí, así se va haciendo el vestuario De muchos de nuestros cuadros que tuviste Las máscaras esas de calavera grandotas Sí, también las Las hizo cada uno Oh, ¿de verdad? Sí, claro Guiados también por un... Es que entonces es un ballet muy completo No nada más se dedican a bailar Sino que también ustedes hacen su propio vestuario Su propia filería Parte sí Parte, ¿no? O sea, lo ponen a cinta, ¿no? Sí, claro No hay de otra No es un ballet con presupuesto Igual que... Ustedes saben de eso Sí No es un ballet con presupuesto El arte normalmente no deja hasta que te mueres Claro Yo estaba contratado... Sí, ya eres famoso Yo estaba contratado nada más para dar una capacitación de danza Pero en la capacitación de danza yo vi que se podía hacer algo más Y formé este grupo Pero oficialmente, como me dicen los directores A ver maestra, acuérdense que a usted no se le paga por tener un ballet O sea que en cualquier momento también Adiós, muchas gracias, ¿no? Es desechable El ballet, sí Uy Pero ya es difícil Ya tiene treinta años Hemos ganado dos veces el premio que da el Estado de Veracruz Al emérito juvenil y en danza Hemos tenido muchas cosas Pero nunca sabes En México ya... Cuando entra un nuevo... Una nueva dirección Un nuevo político Un nuevo gobernador Muchas veces lo que hay atrás Adiós, muchas gracias Vuelve a comenzar, ¿no? Eso lo sabes Y son... Pues sería una lástima, la verdad Porque... Ya no supe lo que iba a preguntar La tenía... Lo tengo aquí en la punta de la lengua Pero se me olvidó Pero continúa yo ahorita Yo pregunto ahorita que me acuerdo No, pues yo te estaba esperando que hicieras algo No, digo, sería una lástima que se acabara este presupuesto No hay de veras nada de presupuesto No, no hay presupuesto Lo que nosotros hacemos es cursos Cursos para maestros Y con eso vamos obteniendo algunos recursos ¿Dónde se valora más el trabajo artístico? ¿En el extranjero o en México? Ay, no, pues el nuestro yo creo que se valora más siempre en el extranjero Bueno, pero es normal O sea, los aguacates se valoran más acá Y son más caros Ahora están de moda Ah, fíjate Si es lo que me habían dicho Estaban de moda los aguacates Me voy a venir para acá No, bueno, me dejo sin palabras Y eso es como difícil, ¿eh? Eso es como difícil Pero bueno Oiga, ¿por qué no invitamos al maestro? Sí, claro Jorge Zárate De la Casa Cultural Mexicana Y además gracias a él estamos aquí en Toronto Que nos platique un poco de cómo estuvo aquí el asunto de traer Ustedes están en clínicas y con eso Es con lo que Vamos juntando Sí Van juntando dinero Sí, claro Para poder Para poder tener dinero para hacer el vestuario El vestuario en realidad es bastante caro, ¿no? Sí, claro Me imagino El vestuario es bastante caro Pero No todo el mundo lo entiende Todos hacemos mucha labor social allá Sí, cada uno En nuestro estado Hacemos mucha labor social Si una escuela tiene algún festival Nosotros vamos, no cobramos Y, o sea Creo que eso es lo que nos ha valido también ser uno de los grupos más conocidos Porque no cobramos Si nos invitan mucho Pero la verdad El espectáculo es el mismo que tú ves aquí Que el que le llevamos a un jardín de niños O que le llevamos a una encrucijada Hemos bailado en calles De colonias proletarias Y se lleva lo mismo El mismo vestuario El mismo espectáculo Con música y todo, ¿no? ¿Y no será eso? Que mejor hay que cobrar un jardín Bueno, es que normalmente Ok, digo Si las envían Que den una donación Pero nosotros Hacemos ese tipo de labor social Creemos que Que es la obligación En todo caso, ¿no? Tenemos la suerte De tener la sede en una escuela Con un salón bellísimo Con una escuela Que tiene más de 100 años Y a pesar de todo Pues aunque no nos den dinero El apoyo de Que nos dejan hacer locuras Todos los programas artísticos Con orcasas sinfónicas Con cosas de cri-cri Todo lo hacemos Nos dan una libertad Cuando menos de creación artística No todo el mundo lo tiene Y sobre todo Una institución Que cuando menos te protege Y te avala Para tener un lugar Donde estar Pero es que también Sería excelente Que por ejemplo Pudieran salir más veces Venir al extranjero Mucho más veces A traer la cultura mexicana A traer esos bailes regionales Que son tan divinos A que la gente los conozca Sí, y han venido muchos La Casa Cultura Mexicana Jorge, bienvenido Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Nuevamente Y platicar Porque no tenemos invitados Es el único que se venga Ya nos perdió el miedo Ya nos perdió el miedo ¿Verdad Jorge? O sea, ya se sienta aquí Al lado de nosotros Sin miedo Ya casi te sigo así La pierdes Tú, súbela hombre Tú está O sea Alguien que son No sale en la cámara No, muy agradecido De estar acá nuevamente Muchas gracias muchachas De verdad que es un honor Siempre estar acá Y míralo Y además Que no se me vaya a pegar La conjunción Además es el único No, no es cierto Continúo Gracias Bueno, este Muy contento De los resultados El espectáculo Fue de primer nivel Yo siempre les digo Yo siempre les digo Si no les gusta Regresamos el dinero Este, de algún lado Tienen que salir los fondos No podemos hacerlo Por lo pronto Como quisiéramos Gratis Como lo hace el maestro Pero, este, en un futuro Que no, 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 no asistan a este tipo de eventos Mira, este, se nos acercó mucha gente llorando De la emoción De ver Y eso es, ese sentimiento que despierta el arte Vale más que 20 dólares que se van a gastar O sea, son 10 cafés Y que, créanme que es algo que Disculpa, pero la partida del café Es difícil de, 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 de pasar a Hubiera dicho Son dos, este, como así Dos pedas Bueno, cuatro cervezas Cuatro chelas Sí, para que veas Eh, sí los he dejado Y, este, y entonces es triste porque Eh, eh, quisiéramos Vamos, es triste ver que el, el, el público canadiense Venga y diga Que yo estoy aquí Los dos años han estado con nosotros Sí Dicen, ¿qué pasa con los mexicanos? Pues, que, que, es, 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 es un poco frustrante eso, ¿no? Seguimos trabajando Creemos que en algún momento, este, van a responder Yo sí vi más gente de, de otros países Tuvimos oportunidad de platicar con, con gente Que, son, de otros países, no Cuando me refiero a canadienses es cualquiera que no es mexicano Ah, ok Eh, gente canadiense, sí, claro Canadienses, colombianos, canadienses, hondureños Canadienses, salvadoreños, canadienses, franceses, canadienses, alemanes, canadienses, o sea, todos Los que no son mexicanos Y la verdad es que la gente estaba muy impresionada, muy contenta Y dijeron, wow, qué pedo, o sea, esto sí está muy impresionante Eh, las escenas fueron muy dramáticas Sí Fue, eh, incluso en algún momento, eh, difícil de entender por qué están presentando esto que está así como tan desgarrador Y luego le metes el elemento de la catrina Con, con, mofándose de la muerte Eh, la gente bailando al momento que hay un, que hay un, que hay un, un muerto Un muerto y es un niño Y es un niño, este, para los que no tuvieron oportunidad de ver esta presentación Empieza desde, hacen un, un viaje desde la, desde la época prehispánica Prehispánica Hasta la, la muerte como se celebra en el, en la época moderna Y habla también de muertos Que la muerte no, no distingue edades, sexo, religión Eh, un, un bebé, un bebé muerto Y al mismo tiempo hay una fiesta, hay gente bailando Entonces Porque así son nuestros velorios Porque efectivamente Así son nuestros velorios, ¿no? Hay chistes de velorios Claro Y por eso ponemos de un lado la nalgada, que es algo típico en los pueblos ¿No? Para los que no conocen la nalgada A ver, ¿la mostremos? Sí, sí, claro Pero a ver, Jorge, le voy a decir para que le puedas enseñar No, la nalgada es una persona se pone de espalda Se, le cubren la, la cara con un sombrero o con lo que sea Y los demás tienen que pegarle una nalgada muy fuerte Y él tiene que voltear y adivinar Y eso es algo muy típico en los velorios Porque además, como todo mundo ya está pedo Sí, claro ¿No? Porque ahí sí te dan café con piquete Sí, claro Por supuesto O nada más, a veces, ni quieres el café, nada más quieres el piquete Sí, también Que es más rico Entonces Eso me han platicado No, no, no tienes que vivirlo No te ha constatado Tienes que vivirlo No te preocupa Como yo no bebo alcohol Ah Ojalá, ¿de qué piquetes estamos hablando? ¿De qué piquetes? Todos los piquetes son buenos De alcohol Bueno, yo nomás decía Sí, no, y eso es, es una fiesta social Sí, sí es ¿No? Se murió alguien en tal pueblo Que además se está perdiendo Se murió alguien en tal, en tal pueblo Tú vas, aunque ni lo hayas conocido ¿Se pelató? Sabes que vas a comer tamales Que vas a comer mole Arroz, frijoles Arroz, frijoles Tortillas de mano Y además son ocho días O sea, son el velorio Y ahí todos los rosarios Está el novenario Sí O sea, es un gasto La levantada de la cruz La novena La novena Ahora se está Mira, gracias al esfuerzo De muchas personas El Día de Muertos Está penetrando muchísimo En la cultura canadiense O sea, el canadiense Ya reconoce el Día de Muertos Y fue gracias al esfuerzo De muchos líderes comunitarios Como Chucho Mora Que tiene el colectivo Día de Muertos Y son festivales Que se ven en Hagan Fornas En otro Entonces el canadiense Empieza a entender Pero lo ve muy bonito Pero no sabe por qué No sabe Entonces la tarea es Este, de alguna forma Enseñar Qué es lo que es El Día de Muertos Por qué nos reímos De la muerte Por qué lo disfrutamos Por qué lo festejamos Pero la tradición Ha salido fuera de México Ya con Ahora Los esfuerzos de películas Como Disney Como Pixar Como DreamWorks No como se está haciendo En Toronto En Toronto Es un caso muy particular Porque a pesar Hay otras ciudades Como Chicago Como Los Ángeles Que tienen Algo muy muy arraigado Pero en Toronto Es relativamente nuevo Estamos hablando De 10 años para acá Que empezó a surgir Todo esto Te comentaba La vez pasada Nosotros fuimos a una iglesia Que el primer año Pues todo no se quedaba bien Y esto qué es ¿No? El siguiente año No encontramos Dónde poner Pero pues es que Están bien unos repuquitos Aquí No, no Me refiero a que Está penetrando En la cultura El canadiense Está entendiendo El canadiense Sabe ahora El canadiense Ahora lleva La foto De su muertito Lleva una fruta Lleva lo que le gustaba A su muertito Entonces Eso es penetrar La cultura mexicana En la cultura canadiense A lo que me refiero Que somos repuquitos Es que en comparación Con otras ciudades americanas En realidad La población de Toronto Es muy pequeña Ok Entonces Y tampoco se habían dado Estos esfuerzos comunitarios Para traer Estas tradiciones Representativas De nuestra cultura A la ciudad de Toronto Entonces Yo creo que también Ya hay más público Y la gente puede Hacer más cosas Ya la gente Está más despierta Y te digo No están muertos No se hacen los muertos Exacto Entonces ahorita Si ya están poniendo Vivos Se están poniendo Las pilas Y ya estamos Pero lo más importante Es que es público canadiense O sea Es el público canadiense El que está adaptando La cultura O sea Eso profesor Que los mexicanos Ah pues ya lo conocemos Ya sabemos De qué se trata Como que a lo mejor No estamos tan Lo más curioso Es que a veces El mexicano No lo conoce Tampoco a fondo O sea No en todas las regiones De México Se ponen altares de muertos La mexicana Si El mexicano No Ajá El mexicano Pues bueno Pues a ti no nombre Yo no me acuerdo Honestamente Yo no me acuerdo De los altares De muertos Hasta que yo llegué A Querétaro Si porque No en todos lados Acostumbran Yo no me acuerdo Igual y mi familia Que va a estar viéndome Decir Estás loca Yo no me acuerdo Yo hasta que llegué A Querétaro Que fui Compecé a conocer La tradición Del día de muertos De los altares Como que al lado Este Más apegado Al norte Como que estamos Más apegados Bueno Perdón Este Es que Lo interesante De todo esto Ah pero eso sí La banda Cuando se mueren Los muertos En Sinaloa O sea entonces Si hay tradición De los muertos O sea Si es una fiesta Es a lo que iba Que todos son En cada parte del país Se celebra De diferente forma Alegre O triste O unos lloran Otros cantan Otros Pero se desarrolla De diferente manera Lo de la nalgada Bueno yo Eso yo no me la sabía Por ejemplo Julieta también Nos acaba de decir En los comentarios En Facebook Que no se sabía Eso de la nalgada Lo que ocurre Y que es lo que mostramos Fue en el cuadro Con más influencia indígena Sí O sea que pasa Ya en las mismas ciudades Pequeñas Nosotros venimos De la capital Veracruzana Que es Jalapa Ahí ya no se hacen Los velorios en las casas Dígales profesor Otra vez La capital de Veracruz Es Jalapa Con X Para que no se Para que no se Porque luego le preguntes A la gente ¿Pueden ver Jalapa? Si todo el mundo Cree que es El puerto de Veracruz Por ejemplo Y no no La capital es Jalapa Jalapa Ok Si este Ahí mismo ya no se hacen Los velorios en las casas En muchas ciudades En el puerto de Veracruz En muchas ciudades Coatzacoalcos Incluso Alvarado Al otros lados Casi todo el mundo Ya se va A esos famosos velatorios Y te quitas de problemas ¿No? Das nada más café Pan y eso es todo Pero en los pueblos No En los pueblos Cierran un extremo de la calle El otro extremo de la calle Gente huevón Y gente gorda O sea Si Se quieren ahorrar A ver Y entonces ¿No qué va a hacer? El pan El café El piquete Yo viví un tiempo En la Ciudad de México Y se cerraban las calles Ya no Jamás vas a poder cerrar las calles Por un velorio En la Ciudad de México No Con tanto tráfico Pero cómo Se le ocurre Pero a mí todavía me tocó No sé si conocen La canción de Chava Flores Respecto al velorio Sí Claro Es genial O sea Platica todo Cierran calles hasta para los 15 años Y las bodas Cerraban 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 Sí, sí Para todo Cerraban Pero yo creo que en la Ciudad de México Ya tenemos suficiente Con los Con los Con los Con los Con los manifestantes Ahora también Con los muertos Y los 15 años Y todo Pues a dónde vamos a llegar A ningún lado Porque hay tráfico Exacto Exacto Sí, sí En realidad todo eso Ya está perdiendo Por eso lo queríamos traer y mostrar Se está perdiendo La cultura El folclore se pierde O se transforma Para seguir viviendo Y muchas cosas a veces Se pierden En esa transformación O simplemente desaparece ¿El domacés? Sí Pues que no desaparezca Porque la verdad está muy chido O sea La fiesta Todo el desmadre Que se hace Con los muertos Este El muerto al pozo Y el vivo al gozo Exacto Las calaveritas Las calaveritas Son geniales Cuando se va a acercar El Día de Muertos Para la gente que no sabe Que son las calaveritas literarias Las calaveritas literarias Son versos Son rimas Normalmente cortas Pero pueden ser también Muy largas Que la gente escribe Con una connotación Del Día de Muertos Hablando de la muerte Y se las hacen Dedicadas a personas Que son vivas Sí Y a veces son críticas Exacto Son sarcasm Sí Son sarcásticas Efectivamente Son sarcásticas Es muy interesante Hacer calaveritas Muchas gracias Por haber venido Gracias Nuevamente Al ballet folclórico De Veracruz Y esperamos Que no sea la última vez Que vengan Que vengan mucho más veces Para seguir Enseñando la cultura mexicana Y ojalá que vayan Cabroncitos ¿No? Que no se hagan Pendejos No se hagan los muertos Este Y vayan nuevamente A los eventos Les recordamos Que sigan A la Casa Cultural Mexicana Que le den like Para que sepan De los eventos Que ellos organizan Y por supuesto Que le den like A nuestra página De 12 en línea TV Porque es donde Nosotros les traemos Todos los eventos Culturales De la ciudad Este Y ustedes van a estar Enterados De todas estas cosas Hacemos transmisiones En vivo Y tenemos reportajes Muy interesantes Así que No se olviden De darle like De compartir Y si no están interesantes No importa Usted vaya a verlos Total no tienen Muchas cosas que hacer A veces Si son interesantes Ah bueno Que si son interesantes Bien interesantes Si no Yo estoy de acuerdo Pero Para que yo Noten tú más De todas las maneras Entonces usted veanlo Antes de irnos Muy rápido Les vamos a decir Que les vamos a regalar Dos tazas De humor Consentido A nuestra audiencia A las personas Que nos envíen Que nos digan Las primeras personas Que nos digan Quien trajo O quienes fueron Los organizadores Del evento Del cielito lindo Fest Quienes hicieron posible Que el barrio folclórico De Veracruz Viniera a Toronto Que nos digan Eso Que nos digan Por favor El nombre De nuestro invitado De hoy O que suban Una foto De la muñeca Lele Que no les lele Exacto Que no les lele Y cuando nos digan Que nos pongan Esos dos Este Por lo menos Dos De los tres requisitos Con eso Les vamos a regalar Una taza De humor Consentido Muchachas Ya para cerrar Las felicito Por su programa Gracias Como lo dije La vez pasada Cada vez nos ve más gente Y eso me llena Mucho gusto Que bueno Lo que es no tener Nada que hacer Gracias Gracias Y si hay quien nos ve Nada de siempre Sí No, sí Claro No, felicidades Felicidades Es muy buen trabajo Gracias por haber venido No, al contrario Gracias también a Gustavo Que se fue a sentar por allá Se puso muy nervioso Este Creo que es uno de los Que le corrieron De verdad ¿Verdad que no le estoy Diciendo nada acá? No Es que todavía está chavo Ya después Les vale madre Está chico Míralos Ya está muy bien Cómo No es menor de edad ¿Verdad? Eh, no Ah, qué bueno Bueno, hasta cuando habla Ya Si descubres que sí Pero Mientras tanto no Mientras tanto no Es menor Pero Entonces Muchas gracias amigos Por habernos acompañado En una transmisión Más de humor con sentido Nos vemos el próximo jueves Gracias Hasta luego Gracias Acuérdense De darle like A todas las páginas Ok Ay, yo Bien, bien Ay Yo 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 ¡Gracias!